bien gentita ya estamos aquí en el primer piso yo he colocado unas maderas para poder poner estas estas fuentes aquí porque aquí es el lugar donde le llega regular sol no estas todas estas suculentas que ustedes están viendo acá todas estas bandejas de estas suculentas son reproducidas por hoja hola mi gente linda mi nombre es pilar quiero darle las gracias por una vez más acompañarnos en este vídeo y darle la bienvenida también a cada una de las personas que están llegando y decirles que si les gusta este contenido se suscriban y nos den like para seguir creciendo y seguir animándonos para seguir subiendo más vídeos mi gente el día de hoy voy a hacer una podría llamarse actualización de actualización de mis hojitas de reproducción como ustedes ya saben estas hojitas de reproducción lo hemos hecho con ustedes el de noviembre si ustedes gustan pueden pasar a mi lista de vídeos el 21 de nos hemos empezado a hacer las reproducciones entonces yo les voy a mostrar parte esto no es todo es parte solo que esto era todas las este las macetas pequeñas individuales que yo tenía y es por eso que yo aprovechado en separarlas una por una pero yo en otro lado también tengo que ya les voy a llevar para que vean cómo está entonces vamos a empezar por aquí para mostrarles mira estas de aquí que ustedes están viendo es una graptoveria fred y ves miren ya cómo están desde el 21 de noviembre mira ya cómo están ya yo le he puesto una maceta individual porque como les he comentado mi esposo y yo tenemos queremos hemos empezado un pequeño emprendimiento y entonces este va a ser venta de suculentas vía online no y es por eso que estamos reproduciendo bastantes suculentas y por otro lado también les he dicho siempre que como mi clima aquí en japón es extremo no tanto en invierno como en verano entonces siempre reproduzco para para cuidar mis mis suculentas por el caso de que pierdo alguna de ellas o pierdo la madre ya tengo los hijos no entonces hemos ido reproduciendo y miren cuánto me ha dado de esta hecheveria es perdón esta es una agaboides citerina le compra con ese nombre cinterina citerina algo así no he querido busque estaba buscando otra otro nombre pero no lo he conseguido aquí tengo esta esta pachiveria cornelios también miren está bonita de esta he sacado como en mi planta era pequeña le saca 2 4 6 8 10 hojitas más que las 10 me han reproducido y las 10 están bonitas dejamos y trata de acercarme para que se pueda ver bien no mire las 10 me ha dado están bien todas aquí tengo una un graptopétalo murasaki miren lo bonito que está vamos a la segunda fuente para que puedan ver les digo que recién ha llegado el trabajo y está un poquito cansada y está y un poquito con dolor de espalda entonces les ruego que me que me disculpen si me escuchan la voz que estoy un poquito cansada bien acá hay variedad mi gente aquí tengo graptopétalo perdón súper boom miren estas preciosidades me encanta la súper boom me encanta es una de los graptopétalo aunque me encanta y miren ve lo linda que está lo que quiero decirles es mi gente cuando ustedes hagan reproducción de hojas no dejen sus hojas abandonadas siempre revisen y si revisen aquí la la el centro donde está la la este la raíz y está porque siempre esta temporada aquí miren ve lo que encontrado se dan cuenta en contra y una cochinilla ya y yo estoy revisando a ellas todos los días de reviso por causa que aquí como ya está empezando a hacer calor y está empezando a llover entonces este hay humedad no y las cochinilla los hongos empiezan a aparecer entonces yo estoy revisando mis mis este siempre revisa mis hojitas porque empiezan a aparecer y se comen desde la raíz se empieza a comer estés a ese bicho se empieza a comer la a la suculenta entonces a veces no te das cuenta está bonita por encima pero por abajo hasta que se lo come entonces toda esta fila de acá es de graptopétalo súper boom y aquí tengo estas pequeñitas de aquí que ustedes ven esta es la hecheveria crispe beauty yo cuando la compré y era bien pequeñita esta suculenta bastante caro aquí en japón entonces yo cuando la compré mi este hecheveria era del tamaño de esta de esta maceta todas las hojitas que retire son 47 hojitas que le retire las siete hojitas me reprodujo y mira esta hojita por ejemplo me ha dado dos brotes hitos aquí en esta hojita me ha dado tres brotes hitos no entonces yo ya estoy feliz porque les digo esta suculenta yo la que hice reproducir no para ventas y no para mí porque yo tenía uno no más y es carito es muy caro conseguirla aquí y es por eso que quise reproducirla entonces me arriesgué en sacarle las las hojitas más grandes y pues ya mira todas esta por ejemplo también tiene tres esta pequeñita pero tiene tres todavía no las he regado cuando son bebés mi gente yo las riego mucho más de lo normal porque una planta normal por ejemplo vamos a ver todo 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 aquí está de acá me voy a traer aquí aquí tengo una hecheveria amable de estas son la más pequeña yo también retire de la más grande que están aquí miren cuánto me ha dado todas las hojas que yo he retirado me ha dado ya también tengo otra fuente de reproducción y son estas esta entonces esta no le voy a dar el mismo riego que a estas no estas requieren un poquito más que son este pp es las hojas son pequeñas y este retienen poquita agua no entonces mira si ustedes se dan cuenta y están deshidratadas ya necesitan agua pero no les voy a regar ahorita porque pasado mañana va a llover y quiero que se hidraten con la misma con el agua de la lluvia porque es mucho mejor para ellas no entonces hasta que todavía estamos en primavera la riego cada dos semanas pero las bebés las riego a la semana una vez no o cuando veo que ya están bien deshidratadas la semana pasada a la lluvia para que se hidraten con agüita la lluvia y pues ahora ya ha pasado una semana ya están deshidratadas porque como les repito son pequeñas las hojitas son pequeñas entonces este qué es lo que pasa es se deshidratan bastante rápido miren aquí quiero mostrarles el crisp que yo compré entonces yo las retiré las hojitas más grandes para poder reproducir la pola yo ya estoy feliz porque ya mira de la misma planta ya tengo este que mira que está casi casi del tamaño de la madre no entonces ya es el uno de los motivos por su cual yo es que quería más de ellas no bien vamos por esta miren aquí en estas estas macetas cuadraditas lo que quiero que vean es tengo este estaba este pachipitum compactum más conocida como la planta diamante por la forma que tiene sus hojitas no sé si ustedes logran ver esos detalles que tienen sus hojitas y todas las que he retirado me habían brotado pero acá se me murió uno estaba muy débil y se me murió y yo creo que también fue que se murió por causa de que la cochinilla estaba ahí no yo les voy a mostrar aquí yo tengo una maceta que es de la de la planta madre para que vean esta es una de las macetas porque el primer piso ahorita estamos en segundo piso mi gente miren esta es una de las macetas en el primer piso yo tengo otra maceta entonces mi planta madre son estas tres de aquí que ustedes ven de estas que yo he decapitado han salido de estas de aquí y en el primer piso también tengo otra maceta no entonces de aquí es que yo he retirado las hojitas para hacer la reproducción y todas me han dado no y por aquí también voy a aprovechar a mostrarles que yo también este retiré de la hay como esta pesada es que leer aquí este es el la graptoveria titubans miren estas hojitas que ustedes ven aquí yo las he reproducido pero para no ponerlas en macetas individuales yo le he puesto aquí mismo con la madre y miren ya cómo están creciendo están bonitas están preciosas esta es la madre no sé si se recuerda que le hemos trasplantado con ustedes aquí porque tenía esparcido en varios macetas no te la puse aquí mira lo preciosa que está esperando que crezcan estas bebés para que se llene toda la maceta no pues yo les había comentado no sé si se recuerdan que la iba a cortar esta para poner en este espacio que habíamos dejado pero no me el espacio de aquí me sirvió para poner a los las hojitas bebés no entonces el consejo que yo les puedo dar es que cuando ustedes van a reproducir cuando ustedes vayan a reproducir mi gente o cinco días antes rieguen bien su planta hidrátenla bien una vez que su planta está hidratada pueden retirarlas hacer la reproducción aquí vamos con otra otra fuente miren aquí en esta fuente también yo tengo super boom craft o pétalo un super boom y también tengo el grato pétalo murasaki que desde pequeño quiero que quiero que vean desde pequeñas se diferencian las hojas no porque la super boom termina en puntita miren ve voy a retirar esta para que para poder hacer un acercamiento y puedan ver bien ok aquí miren desde pequeño se va a poder diferenciar la super boom termina en puntita las hojitas y la el grato pétalo un murasaki es un poco más redondo redondita las hojitas y más pequeñas este es más alargada no miren esta entonces desde pequeña siempre se va a diferenciar la el grato pétalo un súper boom con el grato pétalo murasaki entonces yo las he puesto juntas aquí no tiene nombre porque yo ya las aprendí a diferenciar las y esta de aquí si no es lo que yo he reproducido esto es una hecheveria thriller pearl lo he visto que mi amiga este kenya tabares del canal plantando con amor de kenya tabares lo tenía y yo incluso le hice el comentario desde que esta planta aquí en japón es demasiado caro de conseguirla la planta una planta más o menos que de este tamaño alrededor de esta de esta maceta el más barato me cuesta 130 dólares está demasiado caro es por eso es que yo lo encontré con hojita reproducción me había venido con su hojita pero ya la hojita ya se secó ya se terminó sus nutrientes no entonces yo aproveché en comprarla por hojita reproducción porque esta suculenta cuando crece es totalmente preciosa tiene unos detalles preciosos la parte detrás de la hoja no todavía la mía está pequeñita pero les digo está me era bastante barato comprarle por hojita reproducción entonces mi gente vamos al otro lado para mostrarles esto yo ya las he puesto en macetitas individuales todas pero para que ustedes puedan ver que allá también he puesto los otros porque han visto que está bastante bastante grande entonces ya aquí este no tengo espacio es y arriba no sé si logran ver estos dos tubos son para atender este la ropa y como yo no tiendo mi ropa acá entonces lo que estoy haciendo es esto mi gente las dejo acá las pongo ahí ahí las acomodo toditas por causa de que aquí yo ya no tengo espacio entonces ahorita que él he colocado una mesa para mostrarle a ustedes no como están y quiero que vean acá aprovechar mostrarles que no sé si ya les había mostrado mi esposo me ha hecho me ha hecho un andar un estante más para mis suculentas y he estado acomodando no incluye le pregunté a ustedes un recorrido de mi jardín minucioso no ya he traído algunas otras plantas con ustedes las he puesto están están creciendo están están bonitas antes de irnos para el otro lado mi gente quiero mostrarles se acuerdan de mi caso viendo en una zeta miren ya está ahí está todavía no está con ruedecitos se cae no lo que quiero que vean en esto mira ya están con los brotecitos se logra ver ya tiene protecitos mi gente mira aquí ya tiene dos brotecitos dos brotecitos y en este cortecito de aquí miren tiene 12 brotecitos y por aquí abajo le está saliendo uno más aquí todavía no lo veo los brotes esto de los los bebecitos no entonces está como si está un poquito deshidratado todavía no le hay regado porque va a llover de cada dos días y quiero que se hidrate con el agua de la lluvia no entonces no los los cortes después que todavía no tienen raícitas pero pero están bien hidratadas todavía porque yo las he hidratado antes de cortar eso siempre les digo hidraten tarro en ya que les he mostrado la otra clase la lola normal les voy a mostrar esta tan cuenta no sé si logran ver aquí ya tiene dos botoncitos esta variegada es un poquito más lenta que la otra pero tienen dos botoncitos acá no sé si logran ver 22 botoncitos rositas están ahí no aquí tiene un lever que no sé si la cámara logra alcanzarla y aquí también tiene un pequeñito que está saliendo ya entonces es un poquito es un poquito más lento su crecimiento pero está dando está avanzando muy bien porque ya tiene dos brotecitos y pues estoy feliz por eso mi gente mi gente vamos al otro al otro lado del balcón para que ustedes puedan ver después ya lo voy a acomodar en su lugar porque no puede quedarse bien mi gente aquí estamos en otra otro lado de mi balcón es el balcón de mi cuarto que también lo hemos adaptado porque mi esposo le ha puesto acá una no sé si se recuerden pero cuando iniciamos el canal aquí yo tenía esta parte de mí se unió no pero como ya crecieron ya no pueden estar aquí entonces aquí he puesto todavía las hojitas que aún están pequeñas todavía las estoy dejando ahí pero ya les he sacado de dentro de casa porque como ya está haciendo calor aquí en japón y está empezando a calentar entonces dentro de la casa también está caliente y no no es bueno no miren aquí tengo más hojas de la echeveria amable aquí tengo unas opalinas que han salido también entonces lo que yo hago siempre es esto siempre estoy levantando y moviéndoles delicadamente para ver si hay cochinillas porque las cochinillas les gusta comerse mis hojitas entonces miren cómo están tan preciosas estas aquí arriba todavía también he puesto algunas estas todavía faltan están este están pequeñas no entonces no las no las he sacado para ponerle en macetas individuales por causa que todavía son pequeñas todavía las estoy dejando un poquito de tiempo pero les digo les saca dentro de casa porque ya estaba muy este muy calientito dentro de casa aquí como hay un poquito de viento están frescas no y esta parte miren todo lo de aquí ya es lo que ya esté como ya no tenía más este macetas individuales pequeñitas las he puesto en estos que son de detergente o de suavitel que usábamos yo las he recortado y pues éste me ha servido muy bien para poner ahí mis hojitas reproducción aquí mira por ejemplo aquí tengo este amor si te arreglar la acerca la cámara para que puedan ver bien esta es la hecheveria perlebon number están pequeñas todavía aquí tenemos doblas food todas estas esta de aquí es la graptoveria doblas food este también y aquí tenemos un este pachipitoides con ese nombre lo han comprado yo no se les digo el nombre que yo le he comprado con ese nombre lo hemos comprado y aquí tenemos este el graptopetalum white pear y quería hablarles de esto a ustedes y que tengan algo en cuenta no siempre que cuando ustedes van a reproducir lo primero que tienen que tener en cuenta es que el lugar donde van a reproducir tiene que tener que sea un lugar bastante alumbrado no sol directo porque va a quemar las hojas pero que sea un lugar bastante alumbrado entonces yo ahorita les voy a mostrar cuál es la diferencia de sembrar en un lugar o de reproducir en un lugar que es bastante alumbrado y en un lugar que no tiene mucha luz que ha pasado con esta yo le he puesto en una ventana también de dentro de mi casa pero no tenía mucha luz la luz le llegaba a partir del mediodía pero muy poco no y ahora les voy a mostrar la diferencia de una de de la aquí amor entonces vean la diferencia el tamaño que tiene estas suculentas miren lo grande que están a comparación de las otras que tienen la misma fecha el mismo tiempo que le hace retirar las hojitas de las plantas madres tiene el mismo tiempo pero miren el tamaño miren el tamaño entonces esto es que tienen que tomar en cuenta que ustedes cuando van a reproducir tenga un lugar que sea bastante alumbrado yo la sé esta la he puesto en el tercer piso de mi casa porque ahí tengo una ventana que es bastante grande y bastante alumbrada todo el día y como hemos estado con la calefacción en invierno entonces ha ayudado esta también ha estado dentro de casa en otra ventana de mi casa pero la luz no le llegaba mucho la ventana es grande también pero no llegaba mucho no era muy alumbrado entonces esa es la diferencia vean lo lo conveniente siempre es tener un lugar bastante alumbrado no sol directo porque va a terminar quemando quemando este las suculentas entonces ya que estamos por aquí vamos a aprovechar aquí también miren aquí tengo sedum bronce todo este sedum bronce el graptopetalum paraguayense variedad lavender form esta es bien bonita porque cuando le llega el sol directo en el centro se hace un color entre lila o rosita algo así no no sé si logran ver es diferente a la paraguayense normal y acá tenemos que tú vamos acá tenemos que tú vamos están preciosas todos han salido aquí también tenemos pachipitoides está un poquito deshidratada porque les digo no no ha recibido agua todavía y esta maceta perdón mi gente el ruido porque ahorita hay bastante viento esta maceta es de una un sedum o graptosedum california sunset aquí tenemos ya una planta madre y parte de las hojas se ha retirado de aquí para reproducirla y hemos reproducido toda esta maceta no están bonitas también está esperando ser ser hidratada por la lluvia seguimos por aquí bien estamos un poquito apretados acá pero igual miren aquí tenemos más de pachipitoides esta es la que les estoy hablando de que no ha tenido mucho sol y aquí tenemos el el graptosedum ghost y miren la cantidad que tengo aquí bien puedo retirar ya una hojita perdón una plantita y ponerles en macetitas individuales pero todavía no no tengo este muchas macetitas y que todavía lo voy a dejar ahí porque ya no hay mi espacio también mi gente aquí tengo también otra maceta igual hay nomás que a temor cita que te voy a traer aquí también es la misma la misma planta y también si se dan cuenta está más pequeñas que la otra porque ésta no ha tenido mucha está en la misma ventana que le digo que la otra no ha tenido mucha luz y por eso que están pequeñas y ahora que ya las he sacado aquí pues ya se van a ir desarrollando no aquí tengo este paraguayense graptopétalón paraguayense aquí tengo graptopétalón purple de light miren lo grande que están ya están bonitas esta me reproduce bastante rápido estas estas cuatro me reproducen en cantidad y bastante rápido no tengo problemas a las semanas que retiro las hojitas ya están con el brote son suculentas mucho más fácil de reproducir bien mi gente eso es lo que yo le quería mostrar aquí en el segundo piso ahora vamos al primer piso recuerden recuerden y miren bien que estas hojas tienen desde el 21 de noviembre del 21 de noviembre tienen esta reproducción ahora vamos al primer piso que quiero mostrarle también algunos ahí bien gente ya estamos aquí en el primer piso yo he colocado unas maderas para poder poner estas estas fuentes aquí porque aquí es el lugar donde le llega regular sol no y estas todas estas suculentas que ustedes están viendo acá todas estas bandejas de estas suculentas son reproducidas por hoja el tiempo exacto de estas suculentas es de un año está la hemos reproducido con ustedes en el primer vídeo que yo hice de reproducción de hojas el año pasado en el mes de enero entonces tiene un poco más y ha sido en enero tiene un mes con cuatro meses un año cuatro meses pero contando desde que ha salido el brote pues este tiene un año y dos meses algo así no pero miren esto es lo que ustedes van a conseguir con paciencia con esfuerzo y dedicación no porque reproducir hojas mi gente no es solamente retirar la hoja de la planta y dejarla ahí tirada sin regarla sin exposición solar no es eso no tiene un proceso que que uno si realmente te gustan las suculentas pues lo vas a hacer con mucho cariño con mucho amor no aquí yo les voy a enseñar también están bandejita es de un grapto pétalo agua yuki no sé si la hayan conocido este el grapto pétalo agua yuki mira cuántos hay amorcito agarra aquí yo les voy a enseñar la madre la suculenta madre de donde yo retiro las hojitas aquí está la madre esta es la madre de esta de esta maceta yo he sacado todas las hojitas y ha reproducido estas no esa bandejita ese tazón que ustedes ven es un tazón de la cocina que se me rompió y pues yo decidí en lugar de botarlo usarlo para poner mis hojitas de reproducción no porque han visto que ya no tenía macetas y pues aquí en las que tenemos el jardín mi gente siempre acostumbramos a este reciclar y esto se me había roto acá no entonces como mis hijos también me ayudan en la cocina muy peligroso no y no no es bueno también los bonitos áreas de la cocina entonces qué mejor para mis plantitas no entonces yo los que hago ya les había hablado en mi vídeo cuando yo esté cuando voy a reproducir hojitas no retiro las hojas primero antes lo primero que yo hago cuando yo sé que voy a reproducir hojas y digo ay bueno esta semana voy a reproducir hojas no entonces qué es lo que hago hidrato muy bien a mis suculentas tres días antes de retirar las hojas hidrato bastante bien a mis a mis suculentas de manera que las hojitas estén bastante gorditas mis hojitas están bastante gorditas entonces empiezo a este a retirar las hojitas a seleccionar las no porque quiero tener acostumbra poner el nombre para no perder la identificación de la de la planta entonces retiro luego una vez que retirar las hojas agarro mis bandejitas tengo preparada que acostumbro de poner en una bandejita sólo una variedad para no equivocarme y ponerle colocarles el nombre no a la semana que he puesto en las hojitas en el sustrato lo que acostumbro es ese a espolvorear espolvoreo con agua o pulverizó mejor dicho perdón la palabra pulverizó un poco con agua y así voy pulverizando por semana cada semana una vez a la semana una vez que yo vea que ha empezado a dar raíces ya no pulverizó ya a mojo un poco más el sustrato que el sustrato esté un poco más húmedo porque como ya tiene raíces entonces va a absorber el agua entonces la hojita se va a hidratar y va a empezar a dar los brotecitos y eso es lo que yo voy haciendo y como les repito yo lo hago mi reproducción en la mejor fecha es en primavera y en otoño pero como la primera vez cuando yo empecé el canal porque el canal recién va a cumplir dos años y la primera vez que yo hice la reproducción con ustedes era en invierno entonces en invierno aquí afuera no se puede reproducir porque no va a salir la planta va a ser mucho frío y no se va a reproducir entonces yo lo que hago en el tercer piso de mi casa tengo una ventana que es bastante grande ya les he mostrado y como estamos con la calefacción entonces dentro de casa pues estamos a 20 grados 22 grados bien mientras que afuera a veces estamos siete grados a veces menos cinco grados entonces me ayuda bastante reproducirlos dentro de casa de esa manera avanzó más rápido no cosa que mira ya les he mostrado que las suculentas que tengo el segundo piso que hemos reproducido en el caso de ésta también ha sido que hemos reproducido el 21 de noviembre y ésta ha sido por rojitas de las de la vara floral entonces mire ya el tamaño que tiene ésta ha sido reproducido dentro de casa también del 21 de noviembre hasta ahorita tiene va a tener que he hecho a seis meses va a tener seis meses mire el tamaño que tiene es una graptovería perdón una graptovería albert vines mire el tamaño que tiene a un año miren lo que va cómo va a estar miren en un año no se desesperen no quieran que su suculenta de un momento a otro crezca tan rápido yo no les no les puedo dar ninguna receta de decir a con este de esta manera tus suculentas van a crecer como locas no puedo porque yo acostumbro ya les he dicho que mis suculentas crezcan de manera natural no le pongo abono no le pongo fertilizantes no le pongo nada y mi suculenta mire en un año como está seis meses un año no pero también ya les he dicho si no tiene la luz que necesita van a ver que no se va a desarrollar ya les he enseñado arriba la diferencia que yo por querer reproducir más he puesto en una ventana que no le llegaba mucho la luz entonces no se ha desarrollado mucho no y a comparación de la otra que ha tenido bastante exposición solar no sol directo porque las va a quemar porque son bebés pero exposición solar bastante alumbrado el tercer piso es bastante alumbrado donde yo tengo no y entonces eso es todo lo que ustedes van a conseguir en un año mi gente yo he reproducido un año porque les digo mi esposo la idea todo de todo lo que yo estoy haciendo ahora siempre ha sido mi esposo eso yo no lo voy a no le voy a quitar ese mérito porque cuando yo empecé a criar suculentas él siempre me decía porque no haces tu canal tú también para que ayudes y de esa manera también te ayuden bueno él me fue animando animando creo que demoró un año para que él me convenza totalmente me convenció a hacer el canal bueno ya estamos haciendo el canal y nos ha ido bien gracias a dios gracias a ustedes porque nos están acompañando siempre nuestros vídeos nos están este animando nos están dejando sus bellos comentarios nos están dejando buenos consejos entonces el canal ha avanzado de una manera que yo no me lo esperaba gracias a ustedes y ahora pues la meta de él también es querer hacer una tiendita online de hecho ya hemos creado la la página es el aplicativo en un aplicativo el que estamos este también vendiendo hemos vendido algunas pero no está avanzando como lo esperábamos pero tampoco nos desesperamos mi gente no nos desesperamos vamos a seguir avanzando un poco lento pero seguro miren miren esta preciosidad de planta alguien me dio un consejo que ponga en macetas diferentes la que es para venta entonces ya yo la he recibido el consejo muy bien miren aquí ya tengo este color yo ya las he separado para la venta este color de macetas porque yo empecé con estas macetas yo no sé si se recuerdan después la vecina me regaló varias macetas que a mí me gustó el color y todo entonces cambié y cambié mis plantas a esas macetas y éstas la dejé ya para la venta miren cómo está está ya va para la venta mi gente rojo que me perdonen por los el ruido que están escuchando pero es que hay bastante hay bastante viento hoy día y no se miren yo entré a la casa y me terminé abrigando porque me ha hecho frío yo soy bien friolenta entonces esto es no se desesperen no digan no digan mi gente no puedo a mí no me da no es conmigo no digan si a la primera no te ha dado intenta la segunda intenta la tercera hasta que hasta que como sea le agarres el punto uno no nace aprendiendo uno va a ir aprendiendo con el intentando no siempre no sé no se dejen vencer miren miren esta preciosa este ha sido por hojita por hojita de reproducción y de las de la vara floral mire el tamaño que tiene en un año esta es una de las suculentas que crece bastante bastante grande no está bastante grande preciosa y pues y así mi gente todo esto hemos podido reproducir en un año son preciosas si a mí mi esposo me preguntara si yo quisiera venderlas no no las quiero vender quiero dejar ahí pero como les digo él quiere hacer eso para que de esa manera nosotros también podamos tener una entrada para la casa no porque como le conté ya mi hijo está este en la secundaria superior de aquí unos años se va a la universidad y necesita no porque el gasto es un poco más no porque ya necesita pasaje necesita para su comida porque va a un lugar más lejos no y pues éste se necesita pues aquí no no es no piensen que porque estamos en japón este tenemos un buen salario el dinero alcanza siempre hay una cosa que que va a faltar o por causa del siempre siempre va a suceder algo mi gente entonces una una entradita más de un dinerito no va a ser malo para nosotros entonces este ha sido la idea de mi esposo esa es la meta que él tiene que vendamos suculentas que tal vez quien sabe de aquí más adelante podamos tener una tienda este una tienda y podamos vender ahí dedicarnos a eso no porque a mí qué más no me gustaría dedicarme a mis plantas todo el día no porque siempre en el jardín hay muchas cosas que hacer mi gente pero bueno hasta que el día que se dé nosotros vamos a seguir esperando aguardando miren aquí también quiero mostrarle estas estas preciosas que han sido por hoja esta es de la varita floral donde donde la vara floral yo les he puesto todas las hojitas de este es esta planta de aquí está y estas son las mismas pero como ven estas estas de aquí las varitas florales las brácteas que le dicen yo les saco y le echo la reproducción y mira ya cuando tiene ahorita si yo las separo a éstas se van a dar un estirón van a crecer bastante rápido y crecen bastante grande porque ya les he mostrado a la mamá de esta preciosa ya entonces si ustedes están iniciando a hacer una a hacer reproducción de hojas yo les recomiendo que primero empiecen con la con los graptopetalum que son los más fácil de reproducir mira en vez de la misma mira el tamaño la de afuera que es la planta madre está mucho más grande no está en una sola maceta mira lo bonita que es ha salido bastante para este florales este año me ha salido bastante entonces eso también puedo reproducir no y así mi gente linda eso es lo que yo les quería compartir principalmente para decirles que no se desanimen porque hay algunas personas que me han dejado mensajes comentarios y me han dicho no conmigo no es conmigo no da si da a mi gente no se desanimen háganlo con calma si es primera vez que estás haciendo empieza con los con los graptopetalum que es lo más rápido y que no te va a fallar sí o sí te va a salir puedes empezar con el graptopetalum paraguayense miren esta por ejemplo ya la tengo para para reproducir porque se me ha estirado y también de repente la voy a cortar entonces siempre hagan esto si ven que sus hojitas también hidratar bien gorditas solamente es mover y sacar las hojitas eso es lo que yo voy a hacer ahora con esta labor reproducir todita y ponerlas en en sustrato no este es para reproducir ya ponerlos lo voy a dejar por ahora ahí hasta que yo busque una fuentecita donde la voy a poner y no es que yo lo voy a dejar así sin revisarla siempre la estoy revisando porque lamentablemente vienen las cochinillas y se posan aquí en este ombliguito aquí se posan y se la empieza a comer y entonces a veces este tú no tú estás viendo solamente hacia tu hoja que no está no está produciendo pero no te das cuenta que la parte de aquí se lo está comiendo la cochinilla y es por eso que muchas veces no te progresa muchas veces no te progresa porque no les estás no le estás dando la luz que necesita no le estás dando el agüita que necesita no entonces eso tienen que ir viendo van a ir practicando hasta que le agarren el punto no no se desanimen anímense y con mucha calma con mucha paciencia mira lo que todo lo que pueden tener en un año este es mi trabajo de un año tengo más por otros por otro lado pero la gran mayoría está acá este es mi lo que yo reproducción un año mi gente yo espero que les haya gustado espero que que se animen ustedes también a hacer este su reproducción estando para que su jardín crezca para que se multiplique o si quieren hacer un pequeño emprendimiento mírenme todo lo que pueden reproducir un año ahora usted pueden decir un año es mucho un año se pasa rápido mi gente se pasa volando entonces mira lo que van a conseguir no se desanimen y pues eso es lo que yo les quería decir eso es lo que yo les quería mostrar con nosotros va a ser hasta un siguiente vídeo en el siguiente vídeo vamos a estar trasplantando las suculentas que les había mostrado y pues este espero que me acompañen espero que se hayan deleitado con este vídeo que les haya gustado que les haya servido y pues espero sus sus comentarios sus consejos porque a mí me ayudan bastante cada palabra que ustedes me dejan me ayuda bastante bien mi gente les quiero agradecer enviarles desde aquí un enorme abrazo y rogando siempre a dios que los guarde los cuide y con nosotros va a ser hasta un siguiente vídeo cuídense mucho bye bye